Cuidado con esto, no se vaya a activar, eh Me cago en dioles Viene el hombre El hombre Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan Calla la boca, hostia, pesado Lo pudiese matar en sigilo, tíos No puedo Me cago en dios, como medio hombre Y bien Me cago en ros Ese ya tiene dos, eh Es por aquí Vale, abrimos esta mierda Cuidado, cuidado Es por aquí Aquí se viene la boss fight, ¿no? Contra el hombre trituradora, ¿no? Tendré que dispararle esas mierdas Probemos Sí Y a ver qué pasa Estos ya vuelan, tío Estos ya vuelan, loco Buenas a todos, gente ¿Qué tal estamos? Aquí Tito retransmitiendo Resident Evil 8 Village Continuamos nuestra aventura Justo donde lo habíamos dejado en el anterior Episodio, papá Vale, tíos Teníamos que venir por aquí, si mal no recuerdo Y meter una granadita aquí, ¿no? Vamos a ver Una granada de estas de mano, ¿no? La equipamos Y a ver Eso es Aquí tenemos un agujerito, ¿eh? Que hay aquí Pieza mecánica, cilindro Vale Inmunición de escopeta Perfecto Ni tan mal, ¿eh? Bien Pieza mecánica, cilindro Vendrá aquí Le falta un engranaje Lo tengo, ¿no? Es esa que acabamos de coger, ¿no? ¿Dónde está? Objetos clave No me la pone, tíos No me la pone Entonces, ¿dónde está esa pieza? ¿Para qué es? Pieza mecánica, cilindro Pieza de acero inservible Podría combinarse con algo Hostia, pues es para vender Como el collar que tenemos O sea que no tenemos esta parte de aquí todavía Joder, pues yo contaba Que fuera esa, ¿eh? Dinero Ajá Vale, vamos a ver Vine por ahí Y ahora entonces, tíos Será bajar por aquí Polvora A ver, mapa, tíos Sí Es por aquí, ¿eh? Pero, ¿qué hay que hacer aquí? No puedo hacer nada aquí ¿Qué me dice la misión? Escapa de la fábrica No puedo abrir aquí Vale, por aquí no es Por el momento Hay dos escaleras, ¿eh? Párate quieto Vale, debe ser aquí, ¿no? Lo puedo abrir Lo puedo dar con el cuchillo Sí Mejor Vale, era por aquí, tío Era por aquí Era por aquí, ¿eh? Bien ¿Dónde estoy ahora? Otra sala Sin investigar Pólvora Pólvora Mapa de la fábrica Nivel inferior V mapa Es poco grande Es poco grande esto, ¿eh? Mirad Y esta es la parte de abajo Madre mía Madre mía ¿Qué dice ahí? Como que me salía algo ahí, ¿no? No sé Seguimos, seguimos No, por aquí fue por donde vine Uno de cuatro Soldado mecánico Soldat Versión 1.00 He usado el cuerpo De un varón adulto He extraído el corazón Y he implantado el Cadou La estimulación muscular A través de descargas eléctricas Ha sido un éxito El cerebro está muerto Por lo que no hay habilidad cognitiva Se mueve por instintos destructivos Hasta que se detiene Soldado mecánico Soldat Versión 1.01 Le he apuntalado el equipo al cráneo Los electrodos confirman ondas cerebrales estables Experimento número uno Pelea contra un lican El lican lo desmanteló Y lo devoró en tres minutos Problemas con su capacidad asesina Y destructiva Son pruebas que está haciendo el tío, ¿no? Soldado mecánico Soldat Versión 1.10 He sustituido la parte inferior del brazo Por una perforadora No tiene potencia suficiente Para movimientos óptimos Puede que necesite un cuerpo vivo Soldado mecánico Soldat Versión 1.15 He implantado un reactor de Cadou En el pecho Su potencia ha aumentado considerablemente Experimento número dos Pelea contra el lican Ha destruido a tres licans En un minuto Buenos resultados Pero tengo problemas Con la durabilidad del reactor Dejará de funcionar Si el reactor quedara destruido Hay que reventar el reactor ¿No, chavales? Hay que reventar el reactor Tíos ¿Qué coño hay aquí? Molde de engranajes Estoy cogiendo un montón de cosas, tíos No sé ni para qué coño son Se me ponen esta metida aquí Y no hay nada Ni... No me ponen aquí nada Cabrones Abrimos ¿Y ahora dónde estoy? Es una interconexión, ¿no? Vale, sí Es una interconexión Vale, tíos Cuidado con esto No se vaya a activar, ¿eh? Me cago en dióleo Gírate hacia mí En el pechito, loco En el pechito Cuidado Si mirad cómo se lo tapa, tíos Mirad cómo lo tapa ¿Os fijáis, no? ¡Es mentira! ¡Es mentira! Lo rebente Cuando se viene Cuando se... Cuando se... Se va... Va a atacar Es cuando hay que zumbarle, ¿entendéis? Es cuando se desprotege Eso es Fuera, mamar Corazón mecánico Y los otros también se despertaron Quientos ahí, ¿eh? Lo suyo sería ya reventarlo, tío Reventarlo ya Eso sería lo suyo ¿Cómo me dejo de vida? En rojo, ¿eh? No es una broma, ¿eh? A ver Eso que acabamos de coger Viene aquí Tampoco hemos cogido nada Que sirva para poner Esto es... No me jodas Pieza mecánica Corazón mecánico Pero no lo... No, ¿qué dice? Restos cristalizados De una criatura mecánica De... No, pero esto no es lo que cogí Cogí otra cosa No fue, tíos La pieza mecánica Esta, sí Y no cogí nada más Molde de engranajes Joder Eso es lo que cogí Molde de engranajes Que no va a ir Le falta un engranaje Le falta un engranaje Joder ¿Y entonces? Le falta un engranaje ¿Será para meter aquí? Pues sí, ¿no? Parece que era ahí, ¿no, tíos? De puta casualidad ¿Eh? Por... Por... Voy a... Con todo lo que consiga Pruebo en cada sitio ¿Sabes qué le está haciendo ahí? El engranaje que le falta Supongo, ¿no? Para un segundo ¿Cómo vamos? Voy a crear un poquito De munición de escopeta Vale Para no ir tan justo Engranaje Vale Con esto ahora ¿Dónde era? ¿Dónde era, tíos? Era aquí Me imagino que vendrá aquí Eso es Generador acusiliar, ¿eh? Vale Quiero aquello de allí ¿Cómo llego allí? Me cerraron ahí, ¿eh? Abajo por aquí, ¿no? Viene el hombre El hombre ¡Uuuh! Sabemos cómo funciona esto, ¿eh? Eso es Eso es ¡Cuidado! Qué duro es, ¿no, tío? Si le estoy dando en el corazón, ¿eh? Lo que servirle durante décadas Escapar Vivir La vida ¡Cuidado! ¡No! Me metí mal, además Uf No soy como mis hermanos Yo solo quiero librarte No sé ni lo que está diciendo el pavo, macho ¿Pero qué tan duro es ese corazón? Joder Lo suficiente Como para destruirlas Hostia, me cortó ahí eso, tíos ¡Este es el fruto de mi poder! ¡Y al fuera se destruye al débil! ¡El mundo funciona así! ¡Su puta madre, macho! Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan ¡Cállate la boca, hostia, pesado! ¡Qué tarado! Lo pudiese matar en sigilo, tíos No puedo ¡Me cago! ¡Dios, cómo me dio, hombre! Parece que no viene Esto es enorme, Dios Munición de franco A ver, mapa, tíos Mapa Párate quieto, eh Un segundín, eh Esperemos que no caiga ninguno más al suelo, eh Aquí me falta algo, eh Me falta algo aquí ¿Y qué coño es? Mapa Pues no lo sé, eh Pero falta algo aquí, eh De coger Miramos bien un poquito Un momento, eh Yo, la munición sí que va a hacer falta para todo, eh ¿Qué es lo que me falta, tíos? En esta sala, adiós Un segundo Vale, ahí no puedo acceder porque cuando metí la turbina Se me jodió, ¿no? Un poquito de observación ahora, eh No sé lo que me queda, eh No sé lo que puede ser lo que me quede No sé lo que puede ser, eh Pero si os fijáis, la sala sale en rojo ¿Veis que la sala sale en rojo, no? Eso es que algo me queda, eh Algo me está faltando, eh Y no lo sé Y no es que no veo nada Última vez que reviso Última vez que reviso, eh Generador auxiliar Está bien puesto Nada, pues no sé lo que puede ser, tíos No sé lo que puede ser realmente, no lo sé Seguimos ¿Qué voy a hacer más? Sin más que seguir ¿Estoy ando bien? Espérate, espérate Sí, es por aquí y aquí, ¿no? Vale, sí Munición de pipa ¿Y por el otro lado? Con la de Franco, locos Dos de Franco y una de escopeta y se divido El pavo ¿Pero esto qué es, hombre? ¡No! Ya puede valer bien caro lo que suelta, eh Porque con lo que me dejo yo en munición Para matar a uno A ver, para Que me estoy metiendo mal Joder Es por aquí, es aquí Vale, estaba ese gilipollas Espero que no haya muchos más, eh Qué bien Qué bien Quítate eso para atacarme Eso es Eso es Es fácil Los bichos son fáciles Lo que pasa es que son Lo que pasa es que son durísimos Lo que pasa es que son más duros que Dios Una bala de escopeta Cero balas de escopeta, locos Y valdrá esa mierda que me suelta Mil ¿Sabéis? En la tienda Me cago en San Diosle ya ¿Qué coño tengo que hacer aquí ahora? Reventar esas mierdas de ahí abajo, ¿no? Voy primero abajo, un segundo, tíos Mierda, había algo ahí, eh A ver Mamar No sé si lo había que reventar o no Yo lo reventé Vale, ya está Hecho está Subimos De nuevo En la esquina creo que me salía algo, eh ¿En qué esquina era, tíos? Aquí Vi como que me ponía algo de recoger o algo así Aquí eran estas Ajá Proyectiles explosivos Mira qué ocultos estaban, chaval Eso me va a venir super nice para Para el tema de Del boss, eh Obviamente la munición de Magnum Y lanzagranadas me lo estoy reservando para Para el payaso, ¿sabéis? Mina Y ahí hay dinero Mucho dinero Mapa Joder Si le doy con esto Me voy a electrocutar Está clarísimo Está cayendo ahí Casi nada, eh Casi nada de bichos ¿Sabéis? Y yo fallando las Y yo fallando las balas Son encima, hombre Me cago en Dios Esperad, esperad, esperad Esperad No, ellos no esperan Ellos no esperan Es que no me queda nada, tíos Dinero Fluido Y chatarra Me fundí toda la munición Vamos a ver Hay que crear, eh No tengo para crear ¿Qué es lo que me falta? Joder Chatarra Y pólvora Un segundo Inventario De la otra escopeta Vale Tengo La equipo sí Pero no la pongo En el acceso rápido Es que no tengo munición De pistola Que es lo básico Vale Dinero Joder Que no me hace falta El dinero, tío Hay que petar eso Lo sé Aquí estaba Lo que había Por el otro lado ¿No? No ¿Qué es esto? Dios No sé cómo lo voy a hacer Escucho unos ruidos Muy raros Por ahí, eh Con el cuchillo Más por culo Me cago en Dios No me lo trucute Vale, nice Con el cuchillo Antes de gastar ahí Una bala de escopeta Con el cuchillo Yo le zumbo ¿Entendéis? Claro A ver Ahora le di ahí ¿Y qué pasó? Esto sigue sin poder acceder Vamos a ver Mapa No tiene acceso Esto No tiene salida Subo ¿Y bien? Me cago en Ross Ese ya tiene dos, eh ¿Y dónde tiene el cacharro Para darle? ¿En la espalda? No lo sé Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, eh Un momento, tietos Un tío Un momentito, eh No tengo minas Sí, tengo minas A este le pongo minas Vamos a ver Si cuando caiga Se le ve el sitio En la espalda Otra Sí, lo tiene en la espalda, eh Confirmado ¿Y esto por qué se volvió a encender? ¿Se puede saber? Ah, ya lo maté Corazón mecánico gigante, vale Se me volvió a encender esa mierda, eh El bicho vino de aquí arriba Esperad, esperad, esperad Equipo, equipo Esta Lo tiene en la espalda Ese cabrón, eh Vale Puerta por ahí Pero por aquí ¿Qué hay? Munición de escopeta, ¿no? Y ahora Si cambio la otra escopeta, tíos Vale, sí Me la ponen aquí Lo que no entiendo Es por qué esta otra escopeta Me tiene once balas ¿Entendéis? Estas once balas Yo las quería para esta otra escopeta No sé por qué, tíos No me las pasa Reviento toda esa mierda A ver, mapa Esto, vale Queda un azul Nice Todo investigado Esperad, esperad Que me he perdido ahora por un momento Vale, vengo a dar aquí, ¿no? Eh... Sí Y esto Aquí ya estuve Le doy a ese botón Algo pasará Vale, exploro un momento todo Aunque aquí creo que ya estuve Eh... Que no hay nada más para explorar Eh... Es que se me olvidan las cosas, tío Se me olvida si había estado aquí o no Había estado Yo qué sé Solamente sé que aquel dinero no lo cogí Aquel dinero que vi a través de la bar De la verja aquella, ¿sabéis? Ese que ese no... No lo pillé, eh No sé si me quedo en algún sitio O qué cojones Pero no lo cogí Me monto aquí Ah, no Esto es para pasar Vale, tío Vale Pólvora Me hacía falta ¿Para qué? Pues para nada Porque quiero hacer de escopeta Y no puedo ir de pistola Quizá para hacer de pistola Primero priorizamos la pistola, eh Oh, munición de escopeta Gracias, señor Vale, mapa Y aquí hay más cosas, eh Ah, mirad Aquí estaba el dinero, ¿no? O no No, no, no No era aquí, eh Mapa Vale, ya queda en azul Atrás me quedó algo, eh Cagundiola Aquí atrás, tíos Me quedó algo, eh Aquí Ya veis si me quedó No, por ahí no Me quedo en esta zona, eh Necesito, necesito encontrarlo, eh Por aquí ¿A dónde voy a dar por aquí? No, a esa zona, vale No me interesa Dirás tú ¿Y por qué necesitas encontrarlo, Tito? Porque Voy muy justo de munición, tíos Si tiene algún sitio Tiene que estar lo que me está quedando, ¿no? No sé dónde coño puede ser, joder Me agacho Miro por todos los sitios, eh Ya lo estáis viendo vosotros, coño No 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 lo entiendo, joder No lo entiendo Me está quedando algo y no entiendo dónde No entiendo dónde está No lo voy a repetir más veces, ya Que no lo entiendo, joder No lo sé Algo queda aquí Porque os fijáis Ah, no La zona está en rojo ahora Ah, vale Es que está en la zona de arriba, eh Es subiendo las escaleras Fijaros Subimos las escaleras Ahí estaba en azul Ahora subo las escaleras Y aquí Es en esta zona La que me queda algo Vale, Pedrín Vale Es en la zona de arriba, eh Es en esta zona de arriba, eh Que me está quedando algo aquí Un momento, eh, tíos Un momento Continuamos ahora, eh Es que ahora Hasta, hasta Hasta me da rabia, tío Es increíble, locos Es increíble Estoy aquí en la zona Me ponen rojo Porque Explorando Porque falta algo Será en una de estas sillas Que viene por aquí Que me Que hay algo ahí Vamos a verlo bien Es que no veo nada, eh Ni nada Que lleven los bichos Sabéis Que pueda ser Que me tiren Continúo, locos Continúo Continúo Porque se me va el episodio Con estas mierdas Y no quiero Venga Pa'lante Pa'lante Como los de Alicante Hoy había que intentar Pasarse Joder, otro de estés ¿Por dónde es la puerta? Por aquí La puerta no la abrirás ¿No, cabrón? No, pero pasa a través de ella Un segundo, tíos Ven por ahí, amigo Eso es Toma otra ahí Te la dejo ya ahí A tus tías, eh Eso es Es que no le llegó a la parte de atrás Qué putada Ya viene ahí, ya viene ahí Como no espabiles Ay, mierda No era necesaria No era necesaria Esa, tíos Es que esos son muy jodidos Mira, esto se activa solo De nuevo, tíos Coño, que te quites Hostia Seguimos, seguimos Ojo Otra puerta de esas Se volvió a activar esa mierda Que quité No, ahora se queda Se quedó jodida, vale Es por aquí Vale, abrimos esta mierda Cuidado Cuidado Es por aquí Me cago en Dios Coge todo esto Coge todo esto No hay nada más, ¿no? No hay nada más, ¿no? No, no hay nada más Vámonos Dios Bendito Del Carmen Loco Mirad eso, eh Lo que está haciendo este hombre ahí, eh Y lo que me cuesta matar a mí a uno Imaginaros todos Es el que está construyendo, macho ¿Dónde coño estamos? Vamos, aquí no hay nada Tíos, hay zonas que me están quedando cosas Pero ya veis Yo lo estoy intentando explorar todo al máximo Pero no lo encuentro, joder Habrá que Habrá que reventarle todo esto a este cabrón, ¿no? Todo esto que tiene aquí montado, ¿no, tíos? Yo supongo que sí Cuidado, eh Cuidado que esto está todo reventadísimo, eh Vale Con lo que yo tardo en explorar Y aún así vamos avanzando, ¿sabes? Porque yo en cada sitio nuevo que llegamos Pues me tiro una hora mirando, ¿sabes? Si hay alguna cosa o lo que sea Y aún así, pues mirad Por lo menos poco a poco vamos avanzando Te voy a reventar la cabeza, hombre Hace tiempo que no es humana Muchos bichos, eh Están picando en la mina, tíos Espera un segundo, eh No importa la mierda de tu drama familiar, dice Están picando en la mina, ¿os fijáis? Ya podía seguir picando, hombre Ya podía seguir picando, joder ¡No, coño! Quería cuchillo, hombre Cuidado Soy gilipollas, hostia Vale, coño Hay otro más aquí, eh Le quitamos esa mierda Hay un montón de mierdas ahí, eh Que te quiero coger, eh Muere, cabrón Mirad, el cabrón se queda bugueado y no muere Joder ¿Qué hay aquí? Granada, granada Hierba Y un chisme Y pólvora Vale, tíos Me interesaba un mercader, eh Pero muy, mucho, muy, mucho, muy, mucho, eh A ver, un segundo Por aquí fue por donde vinimos, ¿no? ¿O no? Sí, venimos por ese tubo Sin intentar que no nos quede nada, tíos Aunque me lo sigue marcando en rojo, eh Tengo que ir así contra él Porque si no, no me llega la munición a nada Aquí fue donde me lo encontré Y no hay nada más, ¿no? No Escucho a otro bicho, eh Sí, es por aquí Mirad cómo caban los cabrones, eh Los tienen amaestrados para que les cabe ahí, ¿no? Fragmento de Cristo Cuidado que vi uno muy cerca, eh Cuidado Al de atrás Eso es Sin munición Un doble, un doble Un doble A ver Eso es Una bala para los dos, ¿sabéis? Era lo que quería Cuchillo ¡No! ¡Joder! Pero soy gilipollas, hombre Me tengo que curar No, no, no Vete, 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 tito Cúrate, cúrate No te la juegues Cúrate que No sabemos dónde saldríamos Si muero ahora, eh Hace tiempo que no guardo Hace tiempo que no guardo Yo no sé dónde saldría, eh Mapa Te puedo crear munición de pistola, tíos Sí Hostia puta, eh Y eso que le compré toda la munición al mercader ahí ¿Os acordáis, no? Y ni con esas, eh Aquí no me queda nada, tíos Ajá ¿Qué es? Ganzúa Vale, y ahora mapa Sigue estando en rojo, eh Me está quedando Ah, vale Vi antes un chisme de ese que brillaba No me acuerdo dónde lo vi Pero lo vi Una pepita de esas que cogí, ¿sabéis? ¿Dónde coño la vi, tíos? Aquí Aquí está el grande No, no No es eso, eh Miramos bien, por favor Sé que me queda algo, eh Ah, mirad, tíos Munición de Franco ¿Era eso? Pues era eso lo que me quedaba, eh En esa jabolita, eh Ok Bien Pero lo tenemos, joder Ahora es por aquí Venga, vamos Cuidado, eh Que no me salga nada que me asuste La diferencia de terror De este Resident Evil 8 Al Resident Evil 7 No tiene punto, ¿sabéis? En el 7 me acojonaba seguido Al principio, por lo menos En este juego, pues Si te llevas algún sustillo y tal Pero no Es una sensación totalmente diferente Vale Aquí mandamos una de estas Vale, ¿qué tenemos aquí? ¡Uh! Cuarzo, cristal Vivianita Bum, bum, bum Bocadillo de atún No Hostia, me interesaba Encontrar un duque Para venderle, eh Y grabar y cerrar el episodio También Sí Mapa Ya está todo explorado, ¿no? Ojo porque creo que Ah, no ¿Qué coño es esto? Me lo pone tachado Pero no sé lo que es Hostia, esta fábrica es enorme, eh ¿Dónde coño vengo a dar ahora? Lo único que sé, tíos Es que puntos de guardado Pone muy pocos, eh No Trituradora gigante Vale Ya sé lo que va a pasar aquí, tíos Aquí se viene la boss fight, ¿no? Contra el hombre trituradora, ¿no? Tendré que dispararle esas mierdas Probemos Sí Solo que esa está cerrada, ¿eh? No Esas dos no puedo, ¿eh? Esas dos no puedo, eh, locos Vamos a coger aquí cositas, ¿eh? Trozos de metal Se viene, ¿eh? Se viene Lo sabe todo el mundo que se viene Se viene el hombre triturador Así me No me puedo caer, ¿verdad? Vale Ya me cerraron la puerta, además, eh Ah, no No me la cerraron, ¿no? Ascendamos, tíos Cierro el episodio ya en breve Por aquí no puedo pasar Ahí arriba Esas dos no las puedo quitar Tenemos que seguir Subiendo Y a ver qué pasa Estos ya vuelan, tío Estos ya vuelan Loco Esperamos Eso es Espera, 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 espera Espera, espera, espera Tengo otro aquí Joder, puta ¿Cuándo y por dónde, hombre? ¿Cuándo y por dónde? Claro, son voladores Se acabó ¡No, Tito! Tres balas ¡Dios! Estoy, estoy, estoy Estoy jodido Estoy jodido, tíos No tengo salida aquí, eh Uno reventado El otro no, eh Aprovecha para escapar ¡No, Tito! ¡Me cago en Dios! Me quedé ahí atorado, hombre Salud Salud Que si no, no corro Libera No, no libera, eh No libera, tío Si es que No libera, joder No libera la mano del pecho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que me iba a disparar algo Hijo de puta Abrió la puerta Muere, me cago en Dios, le Disparo certero, eh No me escopo Tío, cerro el episodio ya, eh Cierro el episodio ya, eh A ver, se abrió esa mierda No Venían volando, tíos Sé que tiene varios modelos el cabrón este, eh Joder Su madre Chatarra Dinero Cuando encuentra el fulano para venderle Verás tú la La risa, eh No sé cuándo llevo ya apañado, eh Pero mucho Sigue saliendo en rojo, eh O sea, que me siguen quedando cosas Ah, vale Ah, vale Es que no se le podía dar de allí No es que estuviese cubierto Es que no se le podía dar De... Desde abajo Porque no había hueco, ¿no? Efectivamente, locos Espero que no se pete eso, eh Porque hay una caja allí y la quiero, eh Se paró, vale Se paró No cayó para abajo Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Más dinero, joder Ah, vale Era para pararlo Para ahora yo poder subir Ok Pues pensé que se venía el final boss ahí, eh El hombre... El hombre... Ventilador ese, eh Me quedaría algo ahí abajo, tíos Vamos a verlo un segundo G No No ¿Qué pasó? ¿Hola? No sé qué hice, tíos Vale Minimicé el juego sin querer, Dios Qué miedo, tíos Pensé que se había petado Vale, 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 vale ¿Dónde coño estoy ahora, tíos? ¿Sabes, Dios? ¿Dónde estaré? Esto sigue teniendo puertas Voy a despedir el episodio por aquí, tíos Que llevamos 40 minutazos ya, eh Vamos a ver qué hay aquí Ojalá hubiese de guardar Mapa de la fábrica a nivel superior V mapa No es muy grande Mirad la fábrica de este pavo, eh O sea, mirad esto, eh, tíos Hostia puta, eh Es enorme, Dios Y no hay para grabar, en serio Fluido químico Leemos esta nota y dejamos el episodio, ¿vale? Soldat mejorado Soldat jet Le ha acoplado un jetpack y estabilizadores en la cabeza al soldat Su movilidad ha mejorado Los experimentos muestran una capacidad de vuelo limitada No puede volar largas distancias Pero puede atravesar terrenos accidentados Soldat mejorado Soldat panzer Le he pegado un escudo de aleación de aluminio al soldat Para proteger el reactor del pecho Y la carne expuesta Los experimentos prueban que es invencible Contra las armas de fuego corrientes La armadura no resiste explosiones fuertes Necesito trabajar en algunas mejoras Por eso cuando le metíamos las granaditas Explotaban, ¿no? Vale, aquí parece que va algo, ¿no? Pero no sé si me quedan, eh No me quedan ya, eh Pues yo juraría que ahí puedo acceder, eh Juraría que sí Que sí puedo, eh Me lo voy a jugar, eh, tíos Me la juego con una nada más, eh Vale, con una más No, no, no No es la forma así, eh Pero parece que la única forma de subir De acceder es desde aquí Pareciese que sí Porque aquí ya me voy, eh Aquí ya me voy a otro lado, eh Hostia ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me quedo aquello Con el lanzagranadas Yo me cago, Stan Ross Cámbiame el arma, hostia ¿Qué está pasando? Que yo me quería ir, eh Joder Por poco No, 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 no ¿Por dónde llegué? Vale, aquí hay un trozo de metal Y una chatarra Eh ¿Cómo llegué aquí, tíos? Por una puerta Que tiene que estar a este lado, eh Se me jodió la puerta Sí, era ahí arriba Me cago en Dios, eh Me quedo esta zona sin explorar, tíos Porque no tenía minas de esas para lanzar, ¿sabéis? Cierro el episodio ya Me cago en la puta Me quedo esa zona sin explorar Porque no tenía lo de lanzar Que se lo gasté todo a los robots No tenía, no Dime que no tenía, eh Si digo tener uno me da algo, eh Es que no tengo, eh No tengo Estoy seco ahora mismo, eh De munición, eh Y de todo, eh Nada más que tengo un poquito de sniper, eh Y poco más Estoy sequísimo, tíos Y no puedo crear munición Sí Es que tengo que crear de pistola Porque de escopeta me hace tres balas De esta por lo menos aún llevo algo más ¿Sabéis? Nada, por aquí cero el episodio Yo sigo grabando Pero es el episodio de 42 minutazos Madre de Dios Bueno, a ver si en el siguiente Llegamos al final de la fábrica Me jode mucho que me haya quedado ese trocito ahí sin explorar ¿Veis? Igual que con lo del moreao del cofre Pero bueno, al final Yo qué le voy a hacer Yo lo intento hacer lo mejor posible Por aquí me despido No quiero alargar más el vídeo de hoy Espero que os esté gustando la serie Si es así, dejar un bolicazo Y como bien decía Me despido con lo de todos los días Tema de suscribiros al canal Activa la campanita A todos los que me gustó el vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana En el siguiente Bye, bye Tito es un avioncito A Tito le gusta volar Tito es un avion muy especial Viajas por el mundo sin cesar ¡Gracias!